En la pista de baile, todos van a gozar Herida en los D.A., vamos a pelear Las luces brillan, el ambiente se enciende Todo el mundo moviéndose, sin que nadie se detenga Las chicas lindas, peleando sin parar Los chicos guapos, esto es para conquistar El rega con suena, no podemos parar La fiesta enloquece, nadie se quiere marchar Noches de fiesta hasta el amanecer Con herida en los D.A., siempre quiero volver El ritmo nos envuelve, nos hace vibrar En esta pista de baile, vamos a disfrutar Noches de fiesta hasta el amanecer En la pista de baile, suena el D.A. Herida nos el creador de este suave reggaeton Mueve tu cuerpo, siente la melodía La fiesta está encendida No hay vuelta atrás Las luces brillantes, la gente se emociona Las caderas se mueven al ritmo del D.A. Herida nos trae el flow, que enciende la noche Nadie se queda quieto, todos quieren bailar Noches de fiesta, alegría, emoción Herida luz, DJ, la música en acción Baila, mueve tu cuerpo sin parar Esta noche es nuestra, vamos a disfrutar Esta noche es nuestra Vamos a disfrutar Esta noche es nuestra, vamos a disfrutar Esta noche es nuestra, vamos a disfrutar Esta escierto, es concedida Herida nos guía y pone la movida Ritmo caliente, no hay medida Mon medida, mon día atrevida Las ojos brillan, no puedo parar El bajo retumba, quiero gritar La pista de baile es nuestro lugar Herida y no la dj sabe cómo animar Mi noche de fiesta, vamos a bailar El reggaeton suena, no hay que parar Herida en un dj, mon monica La pareja ideal, esta fiesta nunca se va a acabar Nuestra fiesta nunca se va a acabar Cuando llega herida nos dj, la fiesta está por comenzar Sus mezclas siempre suenan brutal Bailando hasta el amanecer Con su flow tan contagioso La pista hasta que explota La gente sigue sus pasos No hay nadie como Herida en un dj Vamos a bailar, todos en esta fiesta Con Herida nos dj, el creador de contenidos El ritmo que nos hace vibrar La diversión no tiene límites La diversión no tiene límites Las vueltas tienen límites La diversión no tiene límites La voz a bailar, todos en esta fiesta Con Herida nos dj, el creador de contenidos El ritmo que nos hace vibrar La diversión no tiene límites 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 La diversión no tiene límites